La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Sea por siempre bendito, alabado y adorado Sea por siempre bendito, alabado y adorado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi dulce amor y mi consuelo Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Quien te amara tanto que de amor muriera Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíaste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero O fuente de vida e insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a nuestro Señor No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. O sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en estos momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismo. Ave María Purísima. Sin pecado concedida a María Santísima. Letanías a la misericordia divina. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. En piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Se responde, en ti confío. Jesús Rey de misericordia. En ti confío. Jesús Rey de misericordia que has redimido al mundo. En ti confío. Jesús Rey de misericordia porque en todas las cosas fueron creadas. En ti confío. Jesús, Rey de misericordia, que nos has santificado. Jesús, Rey de misericordia, que nos revelaste los misterios de la Santísima Trinidad. Jesús, Rey de misericordia, que nos manifestaste la onipotencia divina. Jesús, Rey de misericordia, que te manifiestas en la creación. Jesús, Rey de misericordia, que nos formaste de la nada. Jesús, Rey de misericordia, que abrazas todo el universo. Jesús, Rey de misericordia, que nos das la vida eterna. Jesús, Rey de misericordia, que nos protege del castigo merecido. Jesús, Rey de misericordia, que nos libra de la miseria del pecado. Jesús, Rey de misericordia, que nos concede la justificación en el Verbo Encarnado. Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas. Jesús, Rey de misericordia, que brota de tu santísimo corazón. Jesús, Rey de misericordia, que nos distes a la Santísima Virgen como Madre de misericordia. Jesús, Rey de misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte. Jesús, Rey de misericordia, por medio de la cual ayudas a todos en todas partes y siempre. Jesús, Rey de misericordia, con la cual nos has prevenido con tus gracias. Jesús, Rey de misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos. Jesús, Rey de misericordia, la que manifestaste instituyendo a tu Santa Iglesia. Jesús, Rey de misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias. Jesús, Rey de misericordia, la que nos has obsequiado con los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia. Jesús, Rey de misericordia, la que nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio. Jesús, Rey de misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe. Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores. Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles. Jesús, Rey de misericordia, que la revelas por la santificación de los justos. Jesús, Rey de misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad. Jesús, Rey de misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos. Jesús, Rey de misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en desesperación. Jesús, Rey de misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas partes. Jesús, Rey de misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias. Jesús, Rey de misericordia, que eres el refugio de los moribundos. Jesús, Rey de misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio. Jesús, Rey de misericordia, que eres la corona de todos los santos. Jesús, Rey de misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan. Jesús, Rey de misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros. Jesús, Rey de misericordia, que eres la salvación del mundo entero. Jesús, Rey de misericordia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia a nosotros y darnos la paz. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios ahora y para siempre. Ave María Purísima. Sin pecado concedida a María Santísima. El Señor dijo a Santa María Faustina. Alienta a las personas a decir la coronilla que te he dado. Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador más empedernido hubiera recitado esta coronilla al menos una vez en la vida, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males y en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre de misericordia, de todos tus hijos, que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente como lo esperamos de ti. Oración al Señor de la misericordia, de nuevo aquí me tienes Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad, de esa soledad dulce y divina que alegra tu presencia celestial, donde el alma tan solo con mirarte te dice lo que quieres sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre dueño mío, un abismo infinito de maldad. Soy un triste pecador siempre caído, que llora desconsolado su orfandad y gime bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. Oh, qué bien se está aquí, mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva que brota de tu pecho sin cesar. ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura en un éxtasis dulcísimo de paz? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedida, María Santa. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que adoremos a nuestro Señor y le pidamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores que sane nuestras heridas, que el Señor sea el que ponga su mano sanadora sobre nuestro cuerpo, nos dé el don de la salud y nos dé el don de la liberación. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor. Señor, bendito Dios, viene y guía nuestra vida y guía esta oración, bendito Rey. Queremos orar en este momento por nuestros antepasados y entregártelo, Señor, a ti, Dios vivo y verdadero. Padre eterno, nos reunimos como una comunidad de fe y una familia de oración para darte alabanza, adoración y gracias por todas las cosas. Oramos por todos los miembros muertos ya de las familias que están representadas aquí, por todos los que murieron al nacer o nacieron muertos, por los que murieron por embarazo mal logrado o por aborto provocado y nunca fueron entregados a Dios por aquellos que murieron a una muerte temprana. Oramos por los miembros de la familia que murieron brutal o violentamente, perdidos en guerras o muertos de enfermedades extrañas y misteriosas, de grandes miedos, actos de cobardía, muerte repentina, juegos misteriosos y por todos los que fueron rechazados por la familia, perdidos, adoptados o abandonados. Oramos por todos los miembros de las familias representadas aquí que fueron adictos a las drogas, al alcohol, a juegos de azar, compulsiones de cualquier clase, lujuria, engaños, adictos a comprar o por todos los miembros con ataduras al mundo, al dinero, al prestigio, poder y control sobre las personas y las cosas. Oramos por todos aquellos por los que nunca se oró, por los que fueron enterrados sin funeral apropiado. Oramos por aquellos que murieron por su propia mano y aquellos que fueron asesinos o cómplices de asesinato. Oramos por aquellos que murieron por sofocación o fueron abandonados, que sufrían de grandes miedos, inestabilidad emocional, de locura, de enfermedades inexplicables y otras cosas conocidas solamente por Dios. Pedimos ser liberados de toda atadura que venga del oculto, bajo cualquier forma practicada por miembros de nuestra familia en el pasado o en el presente que afectan a miembros vivos de las mismas en cualquier forma negativa, enfermedad o malestar físico o emocional, adicción de cualquier tipo, tormenta espiritual o de confusión. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso de todos los miembros vivos de estas familias las fuerzas oscuras que atan con tormento espiritual y emocional, las ansiedades, tensiones y estrés, violencia, prejuicio, error, devaluación, odio de sí mismo, venganza, arrogancia y orgullo engañoso en todas sus formas. Pedimos liberación de miedos de toda clase, miedo a ser descubierto, miedo a fantasmas, miedo a elementos de la naturaleza, miedo a las alturas, a los truenos, al viento, al agua, a los rayos, al fuego, a lugares cerrados, pesadillas, miedo a ser rechazado, miedo a la intimidad, miedo al éxito, miedo al hombre o a la mujer, miedo a la oscuridad y a todas clases de miedos espirituales, emocionales o físicos de cualquier fuente. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso a todas las fuerzas oscuras y de ataduras a la supercipción, a la calumnia, a las mentiras destructivas y falsedades, decepciones de todas sus formas y atentados contra la reputación de otros, a la lujuria, a la homosexualidad, al lesbianismo, al incesto, a perversiones de toda clase. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo y expulso toda conducta compulsiva y destructiva, actitud maníaca, depresiones, negación y juegos engañosos, abandono, furia, ira excesiva, culpabilidad, venganza, ansiedades que autodestruyen, aptitudes y atentados. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso las fuerzas oscuras y ataduras de caos, de rebelión, de arrogancia, de alucinaciones, sonambulismo, adicciones, adivinación en todas sus formas, brujerías, satanismos, necromancias, santerías, misas negras y ocultismo en todas sus formas. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso cualquier forma de engaño, destrucción, desesperación, traición, frustración descontrolada, amargura, juramento falso, represión, proyecciones en todas sus formas, control, engaño, rechazo de sí mismo, culpabilidad falsa y perversión en todas sus formas. En el nombre de Cristo Jesús, rechazo y expulso las fuerzas oscuras y ataduras de orgullo, negación, fantasía, duda, engaño, represión, desesperanza, miedo a la perdición, infidelidad, abuso de cualquier clase, verbal, sexual, mental, físico o espiritual. En el nombre de Jesucristo, rechazo y expulso a todos los ídolos y dioses falsos que hayan construido. Sello con la sangre de nuestro Señor Jesucristo todo el mal que hay en mí. Rompo en el nombre de Cristo Jesús toda atadura que me impida ser feliz. En el nombre de Cristo Jesús rompo y rechazo todas las maldiciones de cualquier tipo que han sido echadas sobre los miembros de esta familia y sobre todos los antepasados de las mismas. Por el poder de la palabra y la espada del Espíritu Santo, corto y expulso todos los espíritus e influencias negativas de los antepasados de cualquier fuente genética, espiritual o física que esté afectando a los miembros vivos de las familias donde quiera que residan. En el nombre de Cristo Jesús y en el nombre de todas estas almas heridas o perdidas, pido perdón para aquellos que murieron sin perdonar o sin ser perdonados. Para ellos pido la liberación de la presente oscuridad y confusión y caos. Como una familia elevamos a Dios a nuestros antepasados que nunca fueron bautizados por cualquier motivo o razón. Le pedimos al Señor que los acepte a través del bautismo de deseo dentro de la familia de la iglesia con derecho al cielo. Asignamos a cada uno de ellos el nombre de miembros vivos de la familia que estuvieron a su alrededor a la hora de la muerte o de Jesús, José y María. Mandamos a los santos ángeles en el nombre de Cristo Jesús a llevar a estas almas al paraíso para que pertenezcan para siempre en la presencia de Dios. Nuestro Padre celestial en los ángeles y en los santos y desde este momento y en adelante se conviertan en intercesores de los miembros vivos de las familias representadas aquí hoy. Reclamo la preciosa sangre de Cristo Jesús, sobre todo los miembros de estas familias, para que estos sean protegidos de todo daño, herida, accidente, enfermedad y trampas del demonio. También le pido a los santos ángeles ser ahora y siempre los sentinelas de protección para todos los miembros de las familias representadas aquí. Pido también a los ángeles que protejan sus posesiones de todo daño y fuerzas destructoras. Hacemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo amor compasivo sana todas las heridas a través del perdón, de la misericordia y de la oración. Y todo esto lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame, bautízame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida a María Santísima. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera. ¿No diste, Señor, el pan del cielo que contiene en sí todo deleite? Amén. 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 Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos Señor sacerdotes santos. Danos Señor religiosas y religiosos santos. Danos Señor familias santas. Danos Señor familias santas. Y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Detente enemigo. Porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Del COVID-19. Líbranos Señor. Ave María purísima. Sin pecado concedida a María Santísima. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra. Bendecida al Señor. Amor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria. Amor por siempre a ti. Dios del amor. Amor. Mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado al final de esta Santa Coronilla. Rezada por todos y cada uno de ustedes con mucho amor. Pidiéndole al Señor que escuche sus oraciones. Y que conceda los deseos más íntimos del corazón. Hermanos, yo quiero hacer un eco. Poner mi mirada en el evangelio que hemos escuchado para este domingo. Vea que bonito esto. Hemos escuchado el capítulo 10 del evangelio de San Mateo. Hemos llegado al final de este capítulo. Y también al final de algo que se conoce entre el evangelio de San Mateo como el discurso apostólico. Recordemos que el evangelio de San Mateo, que es el primer evangelio canónico, el que aparece de primeras en la Biblia, pero que no fue el primero escrito. El primer evangelio escrito probablemente fue el de Marcos, que fue escrito en el año 70. Lo que es Mateo y Lucas fue escrito en el año 80, después de la caída de Jerusalén por parte de los romanos. Recordemos que Jerusalén cae en el año 70 y en el 80 ha escrito este evangelio. Este evangelio es escrito por Mateo, el que era cobrador de impuestos. Por Levi, mis hermanos, que cuando estaba cobrando impuestos fue llamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y escribe para judíos que se han convertido al cristianismo. Este evangelio tiene 28 capítulos, es importante saberlo. Y se puede dividir este evangelio en cinco grandes discursos. O en él encontramos cinco grandes discursos. El primer discurso, el discurso del monte, el sermón del monte, iniciando con las bienaventuranzas y terminando, ya ustedes lo conocen, con aquella parte del evangelio donde el Señor dice que el hombre prudente, el hombre necio, el prudente es el que escucha la palabra de Dios y la cumple, construye su casa sobre la roca y el necio es el que construye sobre la arena. Después, mis hermanos y mis hermanas, en el capítulo décimo del evangelio de San Mateo, encontramos el segundo discurso, que es el discurso apostólico, cuando nuestro Señor le da a los apóstoles, mis hermanos, las características de un apóstol y las recomendaciones para la misión. El tercer discurso es el discurso parabólico, a partir del capítulo 13 en adelante. El cuarto discurso es el discurso eclesiológico, a partir del capítulo 18 en adelante. Y el tercer discurso es el escatológico, a partir del capítulo 24 en adelante. Esos son los cinco discursos que encontramos. Hoy hemos llegado al final del segundo discurso, el discurso apostólico. Nuestro Señor Jesucristo le da consejos a sus apóstoles y también el Señor Jesucristo les enseña cómo hacer la misión. Vea qué bonito esto, porque al final de este discurso el Señor le dice a sus apóstoles, a Mateo capítulo 10, versículo 40, 41, 42, dice el Señor, Aquel que recibe a un profeta recibirá premio de profeta. Aquel que recibe a un justo recibirá premio de justo. Y esto me encanta. Y todo aquel que dé de beber al menos un vaso con agua fresca a uno de mis pequeños por ser mi discípulo, no se quedará sin recompensa. Y aprovecho y uno, Marcos capítulo 10, versículo 30. Recibirán esta vida cien veces más y en la próxima vida la vida eterna. Esto es lo que está diciendo el Señor. Recordemos la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, cuando Eliseo se está quedando en la casa de una mujer que tiene dinero, una mujer rica, una mujer adinerada y entonces esta mujer atiende al hombre de Dios, lo reconoce como un hombre santo y le hace una habitación, le pone una cama, una mesa, una luz para que él descanse, para que él estudie. Y entonces Eliseo dice, ¿yo qué puedo hacer por esta mujer? Una mujer estéril, no tenía hijos. Entonces le profetiza, dentro de un año vas a tener un hijo. ¿Por qué? Por atender a un hombre de Dios. Y esto es importantísimo. Porque todo aquel que dé de beber al menos un vaso con agua fresca para uno de mis pequeños por ser mi discípulo, no se quedará sin recompensa, dice nuestro Señor. Así sea lo mínimo que usted haga por un siervo de Dios, solamente por ser siervo de Dios. El que reciba un profeta, recibirá premio de profeta. El que reciba un justo, la palabra justo en la Biblia traduce como santo, a un hombre justo, un hombre santo, recibirá premio de hombre santo. Y el que recibe a uno de mis discípulos y le dará al menos un vaso con agua fresca, no se quedará sin recompensa. Entonces cuando usted ayuda a un profeta, el premio de un profeta es su premio. Cuando usted ayuda a un hombre santo, un hombre justo, el premio del hombre justo es su premio. Cuando usted ayuda a uno de los pequeños del Señor, de los discípulos del Señor, el premio de ese discípulo es su premio, está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mis hermanos, vamos a orar por aquellos que le sirven al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga a todos sus profetas, sus apóstoles, sus ministros, sus predicadores. No los vamos a perseguir, porque así como se cumple esta palabra, también se cumple una palabra en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor escoge a Abraham y le dice en Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Cuando usted se dedica a perseguir a un sacerdote o misionero, a un hombre de Dios y hablar mal y hacerle la vida imposible y el escarnio público y que la fotí con el Facebook y que el mensajito y que una cosa y la otra también va a recibir su premio, también va a recibir su paga. Recordemos, mis hermanos, que el Señor en el discurso eclesiológico nos va a decir a nosotros que la corrección tiene que ser fraterna. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si sigue pecando, llámalo con uno o dos testigos. Si vuelve a pecar, llámalo en comunidad. La corrección fraterna. No caigamos en esa trampa del diablo, devolver nada y añicos a los hombres de Dios a través de las redes sociales y acabarlos porque también vas a recibir tu premio, dice nuestro Señor. Y en cambio, si tú das al menos un vaso con agua, que es un vaso con agua lo mínimo que se le puede brindar a alguien, el Señor, escúcheme muy bien, que te ve en los secretos, te recompensará en lo público. El Señor dice, no, se quedará sin recompensa. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Pidámosle al Señor que hoy nosotros, en lugar de criticar a los apóstoles, a los ministros, a los misioneros, a los predicadores, nos dediquemos a orar por ellos y a pedirle, como pide la Virgen María, que el Señor dé santos sacerdotes, obreros santos para su miembro. Porque como decía al principio del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, la miez es mucha y los obreros son pocos. Hay que rogarle al dueño de la miez que envíe obreros a su miez a trabajar en su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amados. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, como siempre les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial por internet. Pongan en Google o en algún buscador www.padrebernardomoncada.com y visiten mi página oficial. Allí pueden encontrar los rosarios, los artículos religiosos, los objetos de piedad para su crecimiento espiritual y para su piedad popular, que se les hace llegar hasta la comunidad de sus hogares. Mis hermanos, por favor, no me abandonen con la suscripción en el canal de YouTube. Suscríbase. Si usted todavía lee donde dice suscribirse y está en rojo, es porque usted no se ha suscrito. Púchele a... Pachurre, lo decimos los colombianos. Tóquelo, mis hermanos, hasta que quede gris. Si todavía está rojo, no se ha suscrito. Por favor, regálenme su suscripción. Ahora, mis hermanos, yo quiero entrar en esta petición que hemos venido haciendo, una campaña de un dólar para la evangelización. Ese es el vaso con agua, mis hermanos. El que dé al menos un vaso con agua fresca a uno de los pequeños por ser discípulo, no se quedará sin recompensa. Hoy yo le pido ese vaso con agua. Hoy yo le pido ese dólar, un dólar para la evangelización. Mis hermanos, por favor, queremos llevar esta señal a un segundo nivel, pero necesitamos comprar cámaras, necesitamos comprar cables, internet, equipos, personas. Todos mis hermanos, un movimiento que toca hacer y necesito que usted se una con ese vaso con agua, que se una con ese dólar, un dólar una vez en la vida para la evangelización. Que yo sé que Dios se lo va a recompensar al ciento por uno. Marcos, capítulo 10, versículo 30. San Mateo, capítulo 10, versículo 42. Que Dios le bendiga y que la Virgen María te acompañe siempre. Por favor, recen por mí. Si Dios lo permite, nos vemos a las siete de la noche para rezar el Santo Rosario. Y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.